¿Qué es el Magister Paisaje y Territorio? El Magister Paisaje y Territorio está orientado a permitir que los alumnos puedan conocer y desplegar una serie de estrategias teóricas y prácticas en relación a nociones como paisaje, territorio. Y en torno a esas nociones se orienta a cada una de las actividades y por lo tanto los cursos están definidos fundamentalmente por la naturaleza específica de esas unidades temáticas. Y en particular lo que ocurre con el aporte del diplomado en Artscapes es básicamente la relación que el arte produce al interior de estas nociones de paisaje y territorio. Estamos pensando que el arte tiene un rol que cumplir y ese rol tiene que ver precisamente con instalar una dimensión crítica respecto de la idea de paisaje y territorio. Y esta dimensión crítica se aporta a partir de la propia historia del arte. Entonces tenemos antecedentes internacionales y nacionales. Los antecedentes nacionales van a ir llevando una serie de experiencias de artistas contemporáneos, chilenos, que nos van a permitir conocer claramente por qué esos artistas produjeron tales o cuáles experiencias, tales o cuáles obras. Por ejemplo, pensar en la idea de Chile. ¿Qué es Chile? ¿Es un paisaje? ¿Es un territorio? ¿Es una ficción? ¿Es una construcción simbólica? ¿Es una ficción política? Todas estas dimensiones están contenidas al interior de esta revisión del arte contemporáneo. Entonces los artistas nos permiten tener una mirada singular de cada uno de estos conceptos. Siempre se aterriza el diplomado en alguna experiencia concreta. Tenemos la oportunidad de esa manera, de en cierto modo aprender haciendo. Es decir, en la medida en que experimentamos y provocamos una experiencia de conocimiento, esta al mismo tiempo se traduce en una experiencia de producción de artefactos, de imágenes, que nos permiten pensar entonces en torno a estas nociones de arte, paisaje y territorio. Entonces los alumnos reciben esta información, interactúan con ella, producen nueva información y los casos de estudio nos permiten orientar esta capacidad productiva, esta capacidad intelectual, orientarla hacia fines de producción de imágenes, de producción de nuevos conocimientos. En el semestre recién pasado tuvimos la experiencia de trabajar con Raúl Zurita. Raúl Zurita nos permitió aterrizar todas estas nociones en función de un proyecto muy concreto, pensar, hacer posible, hacer mensurable la escritura en los acantilados del norte de Chile. 22 frases de un poema que se titula Verás, él las propuso como una experiencia proyectual y nosotros como diplomados asumimos este encargo y este desafío. Y trabajamos con todos los alumnos en función de resolver si era posible o no realizar esta escritura, si tiene sentido o no realizar esta escritura, si esta escritura tiene que ser permanente o tiene que ser efímera, si nos vamos a preocupar de establecer una relación con las acciones previas de Raúl Zurita, con la escritura en el desierto, con la escritura en Nueva York, de algún modo continuando la producción creativa del artista. En ese sentido, el diplomado entonces asume una segunda misión, como la que es de producir imágenes y colaborar con procesos de arte contemporáneo. Entonces, el curso de taller está orientado a que los alumnos materialicen, hagan posible, hagan dimensionable estos aspectos relacionados con el territorio y el paisaje desde una perspectiva teórica muy actualizada. En ese curso está Camilo Yañez, quien orienta precisamente la producción de imágenes, las reflexiones y las preguntas en torno al sentido finalmente de esta experiencia de escritura monumental. En segundo lugar, está el propio seminario de Raúl Zurita, orientado a dar a conocer aspectos que tienen que ver con su escritura y aspectos que van a permitir al alumno construir imágenes. Y por lo tanto, esta construcción de imágenes ya va a tener un argumento y va a tener un antecedente respecto de quién formuló estas imágenes inicialmente. En tercer lugar, trabajamos con Sebastián de la Fuente, que es un arquitecto y que ha orientado su trabajo también a establecer cruces y límites con el mundo literario y de las artes visuales. Entonces lo que teníamos ahí era un profesor que hizo trabajar a los alumnos en función de conceptos muy clave, palabra, territorio, paisaje. Esa palabra, ese territorio, ese paisaje, canalizado a través de experiencias físicas, empíricas, en función de la piedra, el peso de la piedra, lo que contiene la piedra en términos físicos, lo que contiene en términos de memoria, lo que contiene en términos de proyección simbólica. Y por otra parte, en qué medida esas piedras son capaces o no de contener una escritura y por lo tanto esta dimensión virtual de la escritura, que es finalmente lo que está proponiendo Raúl Zurita y es el desafío que hemos asumido. Y finalmente mi curso es el que da el marco teórico de esta propuesta académica y por lo tanto articula los tres cursos. Todos trabajan en función de este trabajo y de esta relación dinámica entre conocimientos, entre los aportes de cada uno de los profesores, a través de un guión que yo establezco y que en este caso tiene que ver con estas dimensiones distintas de la experiencia creativa y cómo esta experiencia creativa está situada y acotada con artistas contemporáneos, cómo de los artistas contemporáneos llegamos a Raúl Zurita como escritor y como artista visual en la dimensión de la poesía visual, cómo este trabajo literario, artístico y visual, audiovisual, tiene de contrafondo permanente pensar la idea de Chile. Entonces es un curso que básicamente se orienta a poner en duda, en cuestión y con la ayuda de la literatura, con la ayuda de las artes visuales, para poder pensar si es posible articular la idea de Chile. Chile es una dimensión épica, Chile es una dimensión política, Chile es de una dimensión geográfica, Chile es de una dimensión territorial, Chile es de una dimensión poética. Si el rol del arte es hacer visible imágenes, ideas, intuiciones, conceptos, experiencias sensibles, se justifica entonces que al interior de un grupo académico, un grupo humano, fundamentalmente compuesto por alumnos, sean capaces de traducir en experiencias sensibles y visibles y visuales todas aquellas imágenes posibles de articular en función de la propuesta, en este caso, de la escritura monumental de Raúl Zurita. Para pensar esto, fue necesario el trabajo de las entrevistas, seguimiento, investigaciones, trabajo de campo, se armaron distintos grupos que pudieran investigar aspectos diferenciados relacionados con la literatura, relacionados con el espacio geográfico, relacionados con la dimensión simbólica y por lo tanto, tenías alumnos que estaban trabajando en la costa, habían alumnos que estaban trabajando en un sistema lumínico, habían alumnos que estaban trabajando en el zoológico, habían alumnos trabajando en el memorial de los detenidos desaparecidos. Es decir, precisamente este era el gran objetivo y por lo tanto, en esta apertura de campos y cómo el arte es un dispositivo relacional que permite pensar distintos aspectos de nuestra vida contemporánea, entonces los alumnos daban esas soluciones, mostraban un aspecto posible que el arte precisamente permite iluminar. Este aspecto posible se tradujo en que estas experiencias, las distintas investigaciones se presentaron en el marco de una exposición de cierre de taller, en este cierre de taller se presentaron estas alternativas, porque Raúl Zurita, el gran desafío era que Raúl Zurita fuera el primer testigo y finalmente el primer cómplice también de esta experiencia, entonces asiste Raúl, asiste la comisión evaluadora que empieza a revisar cada uno de los proyectos escuchando los argumentos de los alumnos, viendo la puesta en escena, viendo las alternativas, analizando los papers que significaban costos, cartas GAN, cómo era posible o no escribir en los acantilados, cuánto cuesta hacer una escritura, una letra de 700 metros, una letra de 70 metros en un acantilado de 700 metros, de qué material se puede hacer, qué implicancias tiene esto, cómo se llega a ese lugar, es decir, todos estos aspectos que forman parte precisamente del desafío poético en el que nos hemos embarcado a propósito del poema de Raúl Zurita. Entonces los trabajos consistieron básicamente en esto, en desplegar distintos aspectos posibles de esta experiencia de escritura y los énfasis en cada caso forman parte de la investigación que cada grupo y cada equipo articuló para poder resolver este encargo. Entonces, la constante es el mundo del arte, la constante es paisaje y territorio, la constante es cómo aterrizamos todo esto en una experiencia local y cómo trabajamos en tiempo real con un artista en este caso con un premio nacional de literatura y al mismo tiempo poeta visual con un artista que ha realizado un trabajo proyectual y que en este caso la universidad hace posible pensar, establece preguntas, establece una proximidad con un desafío de carácter poético donde la universidad dice si es o no posible realizar esta escritura finalmente. Como un efecto adicional a la propuesta que se trabajó en el diplomado de Artscapes fue la posibilidad que abrió el artista visual Fernando Prats que fue representante de la Bienal de Venecia del año 2009 donde él propuso en este caso a Raúl Zurita que él tenía una alternativa poética y al mismo tiempo artística para dar una visibilidad a la escritura de Raúl entonces esto se tradujo en que Fernando Prats propone a Raúl Zurita que hagan un trabajo en conjunto un trabajo una colaboración artística porque como el barco de esta experiencia era pensar si era posible o no la escritura de Raúl y de estas 22 frases del poema Fernando Prats asume este desafío y propone trabajar la escritura directa del propio Raúl Zurita sobre papeles con humo por lo tanto la escritura consiste en sacar enrasgar la superficie del papel dejarla blanca con la escritura y por otra parte lo que propuso Fernando fue que acto seguido a la experiencia de la escritura de Raúl se instala una jaula sobre el plano y el conjunto de 22 frases escritas sobre papel y esta jaula va a recibir tres palomas que van a empezar a desplazarse al interior del espacio y por lo tanto en ese desplazamiento van a ir dando aletazos contra el papel y ese aletazo va a sacar el humo pero lo va a sacar a partir de la forma de la propia ala lo que va a significar que progresivamente vamos a ver desaparecer la escritura de Raúl es decir lo que parte como afirmación como una huella de identidad poética de la mano del propio poeta progresivamente la naturaleza en el azar va a ir progresivamente borrando esa escritura y por lo tanto lo que vamos a tener como resultado son medias palabras medias frases en distintos lugares que finalmente describen el arco del vuelo por una parte y por otro estas frases aisladas también nos van a permitir articular un nuevo poema que ya no tiene que ver con lo que propuso Raúl y no tiene que ver con nada de lo que hayamos pensado sino que tiene que ver con lo que la naturaleza desde su accidente provocado por las palomas van a ser legible e ilegible entonces lo que tenemos ahí es un nuevo resultado una experiencia posible de traducir el encargo monumental de Raúl Zurita en esta experiencia de un instante inédito del cual fuimos testigos y participo al mismo tiempo en la medida en que estuvimos contemplando esta experiencia que significó finalmente el reencuentro de Raúl Zurita con el mundo de las artes visuales y la posibilidad de estar en contacto directo con uno de los artistas chilenos más importantes en este momento en este momento un momento y la voz de Raúl